¿Quieres más? ¿Qué no quieres? ¿Está rico? Junita, que no lo hagas así. ¡Qué rico cereal! ¿Más? ¡Wow! ¡Ave la boca! ¡Qué rico! Un poquito más. ¡Qué rico cereal! ¡Qué rico! ¡Qué rico cereal! ¡Lulú! ¡Lulú! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Ten! ¡Abre! ¡Mamá! ¡Ah te cruza, Mocita! ¡Bonita o pescosa! ¡Lunita! ¡Luna! ¡Peakaboo! Peek-a-boo